La Comunidad de la Sámara de la Paz La Comunidad 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 de la Paz Todos los años antes de la pandemia empezamos a reunirnos primero fue a los 25 años, después a los 30, pero en los últimos años como ya es todo el año. Están más viejos todos los años, entonces algunas venían de fuera que no tenían familiares acá, se alojaban en Casa Nazareta. Y los eventos, la mayoría los hicimos en Casa Nazareta. Entonces pasaba un día entero y hasta la fecha, pip, pip, es el WhatsApp que tenemos con las compañeras de la Inmaculada, están permanentemente, estamos todos en chulón. Si hay alguien con un problema, todas participamos, apoyar, qué sé yo, en lo que corresponda. Nuestras alumnas, nosotros que fuimos alumnas, siempre nos seguimos juntando porque tú haces un lazo muy familiar con tus compañeras. Desde el momento que llega una compañera nueva, desde el momento que tú vives en la parte de las clases, los recreos, las convivencias, es como tú tuvieras otra familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!